El abogado acusado de agredir a varias mujeres, Adolfo Bazán, no acudió a la segunda citación hecha por la Fiscalía. Él debió responder a la denuncia que le interpuso la modelo Macarena Vélez por tocamientos indebidos, actos de connotación sexual y actos libidinosos, sin consentimiento. La primera citación a la que tampoco asistió fue el día jueves. Bazán Gutiérrez fue citado por la primera Fiscalía Provincial Corporativa especializada en violencia contra la mujer. De haber una tercera citación, tendría que acudir de manera obligatoria. De lo contrario, sería declarado como no ha habido.